Por primera vez en New York se juntan tres titanes del merengue típico. Luna Night Club presenta el típicaso del poder de las doce. El lunes 19 de septiembre en el lunes del poder. La participación del mambólogo Giovanni Polanco. La magia del amarillo, el prodigio. Y Querume Ortiz y su querubanda. La crema innata de la música típica en una misma noche en Luna Night Club. Con los servicios de botellas, 50 dólares toda la noche. El ritmo contagioso de Giovanni Polanco. El amarillo, el prodigio. Y la querubanda. Y por si fuera poco, las mezclas en vivo de DJ Albuks y DJ Jeans Pod. Todo eso en una misma noche, lunes 19 de septiembre. El típicaso del poder en Luna Night Club. Compra tus tickets en Guadalupe Bar & Grill. La Casa del Mofongo. El Montro de las Gomas y en Amadí Cigar. Para más información, 718-901-2222. Y al 646-228-8987. Una producción de DJ Henry, Papa Production y Alberto Bernabé Television.